mejores barrios de buenos aires para turistas hola bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal donde les voy a mostrar los mejores barrios de buenos aires que no se pueden perder si visitan esta increíble ciudad buenos aires es una de las capitales más grandes y diversas de latinoamérica con una rica historia cultura y gastronomía la ciudad está dividida en 48 barrios pero hoy les voy a hablar de los cinco que más me gustan y que creo que tienen más encanto y atractivos para los viajeros así que sin más preámbulos vamos a empezar número 1 santelmo el primer barrio que les recomiendo es santelmo uno de los más antiguos y bohemios de la ciudad aquí podrás disfrutar de la arquitectura colonial las calles empedradas las plazas con árboles y las casas con balcones de hierro forjado santelmo es el lugar ideal para respirar el aire del tango el baile típico argentino que se puede ver en las esquinas en los bares y en las milongas donde se puede aprender y practicar este arte también podrás visitar el famoso mercado de santelmo donde se venden antigüedades artesanías libros y otros objetos curiosos y no te pierdas la feria de santelmo que se realiza todos los domingos en la calle defensa y que es una fiesta de colores música y sabores número 2 palermo el segundo barrio que es sugerido por muchos es palermo el más grande y moderno de buenos aires palermo se divide en varios sub barrios como palermo sojo palermo hollywood y palermo chico cada uno con su propia personalidad y estilo palermo es el lugar perfecto para los amantes de la naturaleza ya que cuenta con varios parques y jardines como el jardín botánico el jardín japonés y el rosedal también es el lugar ideal para los amantes de la moda el arte y la gastronomía ya que ofrece una gran variedad de tiendas galerías museos y restaurantes de todo tipo palermo es un barrio vibrante y cosmopolita donde siempre hay algo que hacer y ver número 3 la boca el tercer barrio que se propone es la boca uno de los más populares y coloridos de buenos aires la boca es el barrio del fútbol y del arte donde se encuentra el famoso estadio la bombonera sede del club boca juniors uno de los más queridos por los argentinos aquí podrán sentir la pasión por este deporte y visitar el museo del club donde se exhiben trofeos camisetas y otros recuerdos la boca también es el barrio del arte callejero donde se destaca la calle caminito una galería al aire libre donde se pueden admirar las casas pintadas de vivos colores y las esculturas de personajes famosos también podrán comprar souvenirs ver espectáculos de tango y comer en alguno de los restaurantes típicos así llegamos al final de este vídeo donde te hemos mostrado tres opciones para que conozcas la ciudad de los vientos sin embargo seguramente encontrarás muchas otras opciones entre sus variados barrios no te vayas sin antes dejarnos un like y si te suscribes a nuestro canal podrás disfrutar de más material como este